Vale, a ver, que estamos otra vez aquí metidos en 1942 versus 2042. Me toca el equipo futurista del 2042. Vale, ¿esto qué va a significar? Mira, va a significar que los pobres desgraciados del otro equipo van a llorar. Pero completamente. Porque no tienen nada que hacer. Oye, ¿por qué coño llevo un médico? Alemanes de la Segunda Guerra Mundial contra gente con equipación moderna, tú. Esto va a ser una matanza. Si ni siquiera se pueden revivir. Es que la paliza es total y absoluta. Es que es lo más absurdo que he visto, tú. Es absurdo. Me están dejando captura atrás, pero es que no hay antiaéreos ni hay nada, tío. Y encima puedes ir con el Worldhack este a buscarlos. Es que... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que es una locura. Es en plan... Es en plan... ¿Qué clase de chiste es este? Y aquí, claro, no esperéis que derriben algún helicóptero. Es que va... La clave está que les dejen coger alguna bandera... Para que pueda haber alguna lucha intensa, porque si no se quedan acorralados en la base... Y yo me saldría el servidor, pero vaya. Es que ni por eso, porque el equipo alemán de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera pueden revivirse, ¿me entiendes? No, 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 no. Bien, se va a poner interesante porque está ahí por detrás y la gente está cogiendo el STG, que es la mejor arma que tienen. No me puedo parar y parar en uno campeonato que está campeando la montaña. Lo que me divirtiría yo ahora es con un puto helicóptero. Me mata uno desde abajo, compadre. Lo que me divirtiría yo es con un helicóptero, tú. Lo que me divirtiría yo. ¡Suscríbete! ¡Vaya, es de piso arriba! ¡Ah, arreglado! ¡Vaya, es de piso! 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 ¡Vaya, es de piso!